Bien, pues hay una novedad de este apoyo que hay no solo para viviendas, sino que ya se extiende a las escuelas. Así es, en muchas escuelas, en muchas instituciones educativas, pues generalmente se ponen de acuerdo los padres de familia con los maestros y quieren que estén mejor sus hijos. Sin embargo, debemos entender que también los recursos no alcanzan para tener al 100% todas las escuelas. Sin embargo, la sociedad civil se está organizando y están participando y me han solicitado como diputado que actúe como gestor para que ellos ponen una parte y poder conseguirles a través de estos programas material de construcción para bardear, para echar alguna planta de firme en el patio, para realizar incluso algunos baños. Y pues me da mucho gusto que la gente esté participando y que quieran ver mejor su escuela. Y que podamos nosotros como diputados ayudar también a este esfuerzo ciudadano, que también ayuda sin duda alguna para que sus hijos estén mejor en las escuelas y que en equipo podamos avanzar a darle solución a los problemas que también hay en infraestructura educativa dentro de las escuelas en mi distrito que abarca Bahía de Banderas y Compostela.